Muy buenos días, hoy quiero compartirte un lugar mágico, un lugar especial, que es donde vive un duende que tenemos todos los ratos la familia con él. Déjame que... tengo que saltar aquí un riachuelo, para que no me mate aquí con el salto. Me encanta ese riachuelo por aquí. Y ahora, a ver, para no molestar mucho, a ver si se ve bien. Ahí. No sé si se ve. He intentado acercar un poquito más, sin molestar. Creo que esa es la casita del duende. Bueno, creo que puedo hacer zoom, a ver si me deja. Bueno, como estoy con la otra cámara, no. A ver, voy a meterme por aquí. Un poquito más. Aquí lo puede ser. Vale. No sé si el duende estará por aquí, me voy a salir ya. Bueno, pues, ¿qué es esto? Esta es la casita de un duende que conocí hace un tiempo en el metro de Madrid. Que luego el pobre se cansó del metro y le hicimos esta casita, aquí entre los mismos de la familia, porque siempre no hay regalos y cosas. Y le hemos hecho este espacio aquí. Esto está en Madrid, que no lo parezca. Esto es Madrid capital, ¿eh? No es un pueblo ni nada. Es un sitio que no desvelaré para que respetemos la magia del espacio. Y, ¿por qué quería compartiros esto? Porque yo creo que hay tres momentos claves en la vida. El primer momento es en el que crees en los duendes, ¿no? Esto es una etapa de la vida en la que empiezas a creer en los duendes, crees toda la magia que hay a nuestro alrededor. Y, bueno, pues, crees que las cosas de este mundo, pues, son distintas a como luego las percibimos, ¿no? La segunda etapa, es decir, la primera es creer en los duendes. La segunda etapa es cuando dejas de creer en los duendes, te das cuenta que eso para ti es una historia que te han contado, una metáfora, un cuento, una forma de educarte y transmitirte cosas, ¿no? Es una etapa un poco más adulta, es una etapa más larga, la que empieza a autorizar el raciocinio y todas esas cosas. Y después empieza otra etapa, que es la tercera etapa, que ya no es que creas en los duendes, no es que dejes de creer en los duendes, sino que directamente sabes que existen los duendes, ¿no? Y entonces les puedes hacer esa casita, como la que te he compartido, porque sabiendo que existe, desde ahí le puedes crear un espacio para ese duende, ¿no? Y saber que existe, literalmente, ¿no? Por lo tanto, estas tres etapas son las que te quería compartir, es decir, desde creer en los duendes hasta dejar de creer y, por último, saber y reconocer su existencia. ¿Y tú, en qué etapa estás?